En culturas ancestrales, Chiapa de Corzo, Pueblo Mágico. Lo primero que se debe conocer de este excelente lugar es la mencionada Fuente de la Pila, vestigio de gran relevancia histórica y un verdadero icono del Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo. A continuación, recomendamos conocer varios excelentes miradores que se localizan en esta comunidad chapaneca y que nos ofrecen espectaculares vistas del Cañón del Sumidero. Nos referimos a los miradores La Coyota, El Roblar, El Tepehuaje y Los Chiapa. Y recuerda, visita Chiapa de Corzo, Pueblo Mágico. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!